amiguisimos, me están diciendo aquí un reclamo porque revisé de arriba abajo de arriba abajo la reviso, claro, de razón se dio cuenta el video porque la reviso todo si quieren saber de que estamos hablando, miren el video pasado de Desmadre Mexicano, que acabamos de subir una chimbita, así, mirenlo amigos, que venimos a hacer ahora si el día ahoritancito, aparte que les acabo un chichón a Jimmy vamos a ver apartados de las mejores escenas de Cantimplas mejores escenas de Cantimplas, ok y de pronto podemos empezar a traer las mejores películas, aquí como un top 10 puede ser de las películas de Cantimplas ok, no lo estamos diciendo nosotros, es alguien que encontramos que ha hecho ese como top o momentos increíbles de Cantimplas así que vamos a ver, vamos a mirar, cuatro momentos creo, go ¿está usted en iglesia? no señor, estoy de pie mire que curioso, pues que lo mandó usted a hacer a la medida, así me lo mandó Dios pues ya se le habrán acabado a los dos pero pasen al estudio porque se me hace que ustedes han de tener mucha urgencia y el maestro no está mucha, salimos inmediatamente para Acapulco quince días de luna de miel ay, se me hace que este pingüino no los aguanta se lo acabaron todos no van a querer la fotografía personal o de grupos de uno y medio sí, mi hijita pase usted señorita siéntese por favor este por acá pegaditos, eh cariñosos y expresivos entrelazada las manos más pegado usted por favor hágase más para arriba no meta mucho la nariz porque le tapa la boca más para arribita no alcanza, deje ponerle un coco no alcanza ahora sí ahora sí pegaditos felices ellos el recuerdo de familia acuérdense felices, felices usted, cara de felicidad hombre no sea sonso ¿dónde se encontró el test de reintegro de hombre? más felicidad hombre quince de ahí le voy a ir a comer reintegro de hombre le voy a enseñar ¿qué tal el canti implazado? se estrecha suavemente a la novia entre los brazos y apasionadamente se le va estrechando poco a poco porque ella siente el calor y como dijéramos la molesta chula no, no señor luego cachete con cachete en esta forma y la mirada muy apasionada para que ella sienta el calor del individuo que va a ser el compañero de toda su vida ¿entendió? sí señor ¿nos vemos bien? ¿qué espera? apríete la perilla ¿listos? ¿qué tal? ¿y cuándo estarán los retratos? pues si sale bien de la luna de miel cuando regrese de Acapulco está bien buenos días y muchas gracias ya sabe que estoy aquí para servirle lo que se dice a sus órdenes que se divierta mucho que la acaricien y las olas y no se me vaya a quemar mucho adiós adiós ¿consiguió retratarlos? ¿y en qué forma don noble? me dice que la novia va a salir muy linda eh bien eh ¿adelantaron algo? pues ella un poco pero pues algo es algo quiero echar el novio eso está muy bueno ella un poco buena escena buena escena impresionante muy creativo la verdad es que sí ¿cuál será ese? no sé ¿el fotógrafo? yo no sé pero muy bueno o sea estas películas me entré a verlas es que este man era muy creativo era Cantinflas sí me gusta me gusta otra ya me cansé de esta vida bien me lo decía mi madre pero por no hacerle caso por andar de resbalofra mira la que estoy sufriendo sinvergüenza este desobligado pero tú bien adelante o traes el gasto o no hay comida o llegas temprano o no te abro la puerta porque ya me cansé ya me estás llenando las enaguas de piedritas ¿qué queja tienes de mí? qué poca manera tienes de preguntar todavía ¿te parece poco lo innegada y lo sufrida? ya no puedo con la cruz de mi dolor pero bien me lo decían si yo por tonta y por resbalosa también claro tonta y inocentona no si si conmigo vas a llevar vida de ángel claro encuerada y sin traga pero esto ya se acabó ya no aguanto más ¿qué te has creído? ¿condenado? eso sí presumiendo ahí con las otras porque anda a darse atargo y planchadito mientras yo aquí nomás fregando y fregando después de las friegas que tú me das pero esto se ha acabado te lo di otro día que llegues no me encuentras me voy con mi madre o con la tuya pero con alguien me voy yo sola ya no me quedo y no me sigas rezongando porque te doy un pie graso que te rompe el hocicote aunque me vuelva hoy tu viuda ya me cansé ¿me explica qué fue lo que acabamos de ver? no sé o él estaba enseñando a ella o se cruzaron los papeles no sé está buena me gusta quítala ¿otra? nos quedan dos escenas ¿no? no, esto está muy bueno sí, dale está puro cuando eres muy directo buenos días buenos ¿es usted el fotógrafo? ah, es de la misma ¿para mí qué? no digo, si es para usted estoy a sus órdenes quiero unos retratos para obsequiarle a mi esposo el día de su cumpleaños alguna venganza ¿es un decir? ¿como qué le gustaría? el fotógrafo ay, no me gustaría algo así no, maestro a mí también pero con ese traje se va a estar como el cavernario no sea usted grosero pero no se enoje ¿yo qué culpa tengo de que haya usted llegado tarde de reparto de caras? cállese insolente majadero ya verá cómo le va a ir con mi esposo en cuanto se entere que me he insultado ¿su esposo? pero a lo macho es usted casado o nomás me lo dice por presumir ya conocerá usted a mi esposo ni crea que no tengo quien saque la cara por mí pues que la saque todos los días porque lo que soy se lo olvidó lo grosero se me quita pero... ¿de qué mueren los quemados? pues de que no llegaron a tiempo los bomberos pero la idea es sacar las fotos no quedarse en quiebra esa película se ve buena me estamos motivando a verla claro además que parece que son varias escenas con varios clientes ¿cómo se llama esa novela? esa película supongo que el fotógrafo no sé el fotógrafo ¿cómo conseguí? parejan dos minutos me voy a casar así lo felicito muchas gracias ¿y cuándo va a ser eso? dentro de nueve años qué bien ¿cómo dijo? ¿sabe? porque tengo mi plan encontrar una casita ¿verdad? una casita pues no muy grande ni muy chiquita pero sí así de color blanco con sus cinco o seis ventanas para que entre respiración y luego encima de eso ¿verdad? su jardincito sus florecitas sus clavelitos sus animalitos por ejemplo compramos este puerquitos gallinas y este quiere borregos pero le digo que los borregos no se quedan con las gallinas ¿no es cierto? ¿ya vio? ¿qué? ¿lo de los borregos? ¿cuáles borregos? los de los borregos de la casita que vamos a comprar señor ¡ah sí! y luego yo le digo ¿qué mejor? ¿por qué no compramos chivas? que rinden más y desde luego pues se ven más bonitas ¿no es cierto? creo que es una buena idea ¿y la casita cómo le gustaría más? de un solo piso ya se la está abortando a mí de un solo piso cansa mucho subir las escaleras eso mismo dije yo de un solo pisito con sus grandes ventanotas y luego su terraza una especie como de lobby como porch y luego sus tres o cuatro entradas para carro por las dudas por si no las usa uno pues las alquila ¿verdad? y sus cortinas floreadas ¿floreadas? serían más bonitas de tul cremita sí pero de tul cremita cuestan más caras pero no le hace se las ponemos de tul cremita pero transparentes no muy tupiditas para que se vean los muebles de la sana ¿y la cocina cómo cree que estaría mejor? ¿no le gustaría de las eléctricas? ¿eléctricas? ¿son muy cómodas y limpias? pues lo hacemos eléctrica aunque va a subir un poco más el presupuesto pero no le hace eso sí las cosas bien hechas o de plano para que se hace ¿qué le pareció nuestro plan? muy bonito ¿de veras le gusta? ¿no puede ser más halagador? entonces ya que estamos de acuerdo ¿puedo seguir viniendo a visitarla? ¿y por qué no? ¿durante nueve años? durante los años que usted quiere aprendan cachorros se lo deseo de todo corazón y no se me eche para atrás nos vemos preciosa ya la dejo lista ¿qué tal? ¿qué táctica? yo no utilicé la táctica me tocó botas tácticas había visto a Ketiflas antes creo que fallé Tomás voy a poder ver todas las películas de Cantinglas cuando veas este video me exiges papá por favor ver todas las películas de Cantinglas para aprender tácticas infalibles tácticas de enamoramiento no porque es bien coqueto ustedes no lo han visto pero es coqueto ese muchacho dime si no ve a alguna chica y eso empieza y le hace así y con tácticas así que juega a alguna chica o sea no ha cumplido el año y es coqueto sola y de verdad fuera que es con todo mundo no él ve a una chica y eso es de una coquetería ¿por qué? amigos pues nada se les quiere un montón déjenos esos likes sus comentarios qué gran video y bueno nos vemos en el próximo video chicos